El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, iniciamos una nueva semana conectados con todos ustedes, a quienes se conectan a esta hora, a quienes nos dan me gusta con su sintonía, a quienes en lugar de un toque están abrazando a sus hijos en este momento, bienvenidos a un programa más de este paso a paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, bien, terminando feria, feria. Ya descansando un poquito de feria. Sí, hay otros quehaceres y muchas cosas en que ocuparnos, pero aquí estamos de nuevo, continuando nuestro camino, este de la paternidad, maternidad y la crianza de la mano de ustedes, porque así es que hacemos equipo, si ustedes no estuvieran ahí, esto no tendría sentido, así que una vez más, gracias por estar pendientes, por preocuparse, por informarse, por buscar herramientas, porque aunque todos cometemos errores, aún los expertos que vienen aquí, pues seguimos en la búsqueda, ¿no?, de armar el mejor paquete para nuestra familia, de aprender de los errores y de seguir adelante, tratando de sacar ese proyecto nuestro, que es la familia, pues adelante. Eso se llama tejer hogares y lo hacemos justo de la mano de Tejiendo Hogares, el programa del despacho de la primera dama, así que muchas gracias por estar ahí conectados. Así es, hoy hablamos precisamente de la relación que tienen los niños y los adolescentes con las redes, con Internet, a partir de un estudio que hizo una empresa de telecomunicaciones y la Universidad de Afid, que arroja unos resultados muy discientes, muy importantes y que siempre es bueno tenerlos en cuenta, así que nuestra línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten cómo es su relación con Internet, con las redes sociales, con sus hijos, si ya hay unos que tienen su cuenta, su perfil en Facebook, en Instagram, si lo controlan, el manejo de celulares, de tabletas, todo este tipo de cosas que están relacionadas con la conexión virtual. Es que hemos hablado, digamos, varias veces y hemos tocado el tema con diferentes expertos, abordándolo desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo aquel relacionado sobre el impacto en el desarrollo, tal vez cognitivo, de los niños, del uso de las pantallas. Pero este informe es un poco más práctico, un poco más técnico, que nos resuelve también dudas que nos surgen a todos, como por ejemplo, ¿a qué edad les damos un celular? ¿Cuándo les podemos permitir tener una cuenta en las redes sociales? ¿Dónde consumen más esas redes sociales? ¿Quiénes son las personas que más los acompañan? Y curiosamente no somos los padres. Es también como para que abramos los ojos y hoy vamos a conocer esos resultados. Cosa que me parece muy importante destacar, que una empresa de telecomunicaciones, que depende justamente de que nosotros, y nosotros incluyan nuestros hijos, consumamos sus servicios para subsistir, haga este tipo de estudios. Eso se llama responsabilidad social y pues hoy vamos a compartirlo con ustedes, porque es un tema que a todos nos toca, que a todos nos inquieta, queramos o no estamos en una era súper tecnológica, sepamos o no de tecnología, aquí esa excusa no aplica. Nuestros hijos son tecnológicos por defecto y tenemos que estar de alguna manera en la onda de la tecnología si queremos acompañarlos en el proceso. Muchos los riesgos, pero también muchas las ventajas, tampoco satanizar todo, ¿no? Así es, de eso vamos a hablar, pero ¿cuál es ese impacto que tiene en el desarrollo de los niños, en el desarrollo del cerebro, esa exposición a pantallas y al uso de Internet? Nos conectamos con este video en paso a paso. ¿Alguna información importante para ir desarrollando nuestro tema? Recuerden que la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten cómo viven ustedes esa relación con sus hijos y con la Internet. Ya estamos conectados con el tema antes de empezar a navegar por él. Información importante, tenemos en este momento una especie de concurso para que ustedes hagan parte, ya sea de manera virtual o presencial, del taller que estará dictando nuestra experta en neurodesarrollo, arroba Neurotips, que serán dos realmente, dos talleres para cuatro cupos, dos virtuales, dos presenciales. El virtual será el próximo miércoles y el presencial el próximo jueves. ¿Qué tienen que hacer para participar? Simplemente escribir al correo, mandar grandes citas, pequeñitas. Va a ser un taller muy chévere que seguramente nos va a orientar mucho sobre el estilo de aprendizaje de nuestros hijos, cuál es la manera en la que mejor aprenden nuestros hijos, cómo les llega más fácil la información, cómo podemos ayudar como padres a vigilar el proceso y el entorno educativo, qué tenemos derecho a exigirle a esa escuela, colegio, academia, donde estén nuestros hijos, que tenga habilitado para un mejor desarrollo cognitivo, para un aprendizaje desde la emoción, como lo determina la neurociencia, que en eso sí coinciden todos. Esas herramientas van a ser entregadas en ese taller. Yo creo que todos quisiéramos asistir, de alguna manera tener la oportunidad de recibir un poco más preciso y profundo ese tema que hablamos la semana pasada aquí. Así que bienvenidas las grandes citas hasta mañana, mañana en la emisión de la tarde. Entregaremos los cupos, haremos el sorteo, paso a paso, arroba telemedium.tv. En el asunto ponen neurodesarrollo, taller de neurodesarrollo, algo que nos ubique un poco, que quieren participar por ello. Y nada, mañana entregaremos entonces cuatro cupos. Así es, Moni. Todos podríamos hablar sobre este tema, pero hoy tenemos dos vidas reales, muy especiales, que están ya aquí, en Paso a Paso. Hoy la vida real es familiar. Adelante. Bienvenidos a nuestro ser. Le damos la bienvenida a Natalia Calderón. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Mamá de Alejandro y de Vicky. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Y Vicky, cómo estás? Bien. ¿Qué edad tienes tú? Nueve. Nueve años. Bienvenidos a Paso a Paso. Gracias. Son compinches ustedes dos, son bien llaves, se la llevan muy bien, ¿sí? Sí. Chévere. Me encanta esa relación. Y además nos acompaña Carolina Muscus, mamá de Elisa Márquez, de 10 años, y de Daniel, de 18. Carolina, bienvenida. Gracias, Leo. Gracias, Mónica. Bueno, me encantan estas dos vías reales porque atraviesan como etapas muy diferentes de la crianza, pues, basándonos en las edades. Uno podría pensar que 8 está muy cerca de 10, pero realmente hay una distancia grande en cuanto a avances, gustos. Es como una etapa crítica donde cambian un montón la percepción, los niños, de su desarrollo mismo, de la toma de sus decisiones. Leo, creo que está ahí. Yo estoy entre 8 y 11, sí, pero Carolina está entre 10 y 18. Por eso, que uno pensaría que entre 8 y 10 hay una distancia muy corta, pero realmente es enorme en términos de lo que estoy diciendo. Entonces, me gusta tener estas dos versiones. Además, porque entiendo que hay una que es más tecnológica, una familia que es más tecnológica que la otra, por lo menos la mamá. ¿Te ha tocado o cómo funciona? No, pues, la verdad es que mi esposo trabaja en una empresa de telecomunicaciones, entonces, tal vez somos muy cercanos al tema. Incluso, pues, mis hijos realmente tienen celulares a raíz de que el papá trabaja en este tipo de empresas. Entonces, sí ha sido como un poco más rápido, tal vez, de lo que uno pensaría, pues, desde mi punto de vista. Pero nos ha ido bien, gracias a Dios, pues, también nos sirve estar más en contacto con este tipo de cosas y de pronto podemos saber un poquito más de las herramientas que hay para nosotros como papás. Eso creo yo que es la gran ventaja, estar informados, porque lo que nos pasa al grueso de los papás de ahora es que, pues, no nos tocó esa era y aprender nos cuesta un montón. Así es, así es. Yo digo que yo soy de la generación que nos tocó mitad analógico y mitad tecnológico. Entonces, nada, el compromiso con los chicos es eso, acompañarlos, aprender nosotros, enterarnos un poco más. Estas son herramientas con posibilidades infinitas y haciendo un uso responsable de ellos. Yo creo que es innegable el aporte que tiene. En mi caso particular, digamos, se ha vivido todo esto en un ambiente de mucha apertura, pero, digamos, con consumo responsable. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo logra uno un consumo responsable? Yo creo que hay una combinación de cosas. Yo creo que tiene que haber, de parte de los papás, digamos, aprender un poco también el ejemplo. El ejemplo es una cosa que es fundamental. O sea, ellos tienen que vernos a nosotros haciendo un uso responsable. Yo no puedo estar todo el día, digamos, en excesos frente a estas herramientas, porque eso también es lo que ellos van a hacer. También tienen que aplicarse en ciertos momentos, sobre todo en estas edades, algunos controles que lo facilitan las mismas herramientas. Sin embargo, no son suficientes a medida que pasa el tiempo. Entonces, no queda nada más sino estar acompañando, aprender y, digamos, también poder ver esa potencialidad de esto. Lo que nosotros disfrutamos en la casa, en contenidos de entretenimiento. Y lo que esto ayuda en el proceso educativo es una cosa sin precedentes. Si no, pues, con tu enemigo hubo una entidad de él y hazlo de la mejor forma, ¿no? Sácale provecho. En esta casa, ¿cómo ocurre con los niños tan pequeños y ya tan conectados? ¿Cómo hacen? Pues, porque tienen mucha información, además. Sí, claro. El acceso a la información es una de las cosas que, pues, es mucho... Pues, nos facilita un poco más la vida también, ¿no? Digamos que en mi época del colegio, pues, todo era la enciclopedia, además. Ahora es tan fácil como entrar a Google y buscar cualquier información que podamos necesitar. Entonces, nos facilita mucho la vida a nivel académico de los niños. Pero, obviamente, hay mucha información para la que ellos todavía no están preparados para recibir. Entonces, yo pienso que ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante como padres, acompañándolos. Y es estar pendientes de sus redes sociales, del contenido que están, pues, al que están accediendo. ¿Vicky ya tiene celular? Sí. ¿Redes sociales? No. Ninguna. Solo Facebook. ¿Y Alejo? Solo Facebook, o sea, sí, Facebook. ¿Y tú? Yo tengo Twitter y Facebook. ¿Twitter y Facebook? ¿Y de qué opinas en Twitter? No, yo, pues, subo memes y veo noticias de Xbox. Excelente, Alejo. Pues, así conectados como ellos está Isabel, en el 2686033, mamá de Nicolás. Isabel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues, me interesa mucho el tema porque tengo un niño de cuatro años, se llama Nicolás, y, pues, él salió adicto al televisor como yo. Entonces, me fue muy difícil quitarle ese apego al televisor porque veía televisión todo el día. Y, entonces, bueno, lo que hice fue apagarlo, quitarle los cables porque se me enojaba totalmente cuando lo quitaba el televisor. Entonces, entonces, ah, se fue la luz. Y, entonces, me tocaba apagar los breques de la casa para que se fuera la luz. Y, entonces, en ese tiempo que él ya aceptó que no iba a ver televisión, ya tenemos una rutina que en semana no vemos televisión y hacemos otras actividades. Entonces, a veces, cuando nos da tiempo, por la mañana vamos a la biblioteca o, si no, en la casa hay actividades. Entonces, tenemos una revista de unos periódicos donde vemos, es donde hay juegos, hay retos, y leer mucho, estar con él en los juguetes. Y cuando estamos viendo televisión, entonces, lo que tratamos es como de ver documentales, estamos haciendo ejercicios, estamos haciendo yoga, estamos bailando, estamos escuchando música. Pero, sí, me fue muy difícil quitarle ese tema, ese apego a eso porque los embobas completamente. Isabel, es que me llama la atención algo. Tú decías al igualito a mí. Eso significa que tú también estabas adicta a la televisión. ¿Empezaste por cambiar tus hábitos? ¿Para ti también se iba la luz o cómo funcionaba? O cuando se dormía Nicolás, ¿volvías a subir los breques? No, pues, Nico se duerme, se duerme a las nueve y sin ver televisión porque antes ese era otro problema, ¿no? Yo tengo que ver televisión y entonces llegaban las diez, diez y media y Nico sin dormirse. Entonces, pues, aplicamos la rutina y al principio fue muy duro, pero después él ya es consciente. Entonces, le pongo música y me dice, mamá, póngame música para dormir o leerme un cuento. Y es que yo, sí, desde pequeña, sí, me encantaba la televisión y no había quien me despegara de ahí. Pero entonces ya llega el tema en que uno cuando es adulto y cuando tiene hijos no quiere que el hijo, pues, vuelva como a coger los pasos de uno. Y como hay alrededor tantas personas que uno ve que son pegadas, por ejemplo, a los videojuegos y que pierden su vida en un videojuego. Entonces, por eso decidí que mi hijo tratara de disminuir ese tiempo de televisión y de celular. Isabel, pues, muchas gracias por compartir el testimonio, sobre todo te felicito, porque aunque muchos somos conscientes de ello, pocos dan el paso para evitar que eso siga ocurriendo, porque realmente es trabajoso, implica un mayor esfuerzo en la crianza, una mayor dedicación. Y aunque hacemos muchas veces conciencia, decimos, ay, pero qué pereza. Sí, porque cuesta, 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 así que yo sé que hay detrás una labor muy, muy grande y un gran esfuerzo. Quería preguntarle precisamente a Natalia y a Carolina, ¿cómo les ha ido con ese tema de los filtros, de los controles parentales? Porque como dice Moni, muchas veces hay muchos padres que creemos ser conscientes de eso, lo tengo en la cabeza, pero a la hora de hacerlo, ay, qué pereza, tanta vuelta, o cuál le ponemos, hay tantas opciones. ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese tema de esos controles parentales? Bueno, pues la verdad, en nuestro caso en particular, pues los, los, hay ciertos canales a los que les tenemos control parental, porque tienen un contenido que a mi gusto, y nuevamente esto es muy, muy personal, yo creo que esto varía en todas las familias. A mi gusto hay canales que tienen un contenido que no es apto para ellos, entonces, realmente es muy sencillo, es muy sencillo ingresar por el, por la aplicación que tenemos con nuestro operador, y hacer el bloqueo de ciertos canales, y también acceder al canal, nuevamente es muy sencillo, porque solamente uno asigna una clave y ya, los niños no pueden acceder a él, a menos que nos pidan la clave a nosotros como padres, entonces... ¿Eso en televisión, en cuanto al uso del computador, igual? Bueno, en el uso del computador, obviamente hay muchas herramientas, desde el antivirus, el mismo antivirus trae aplicaciones que le ayudan a uno a hacer este, este tipo de control, sin embargo, en mi casa en particular, lo que hacemos nosotros es tener muy, muy cercano lo que ellos están haciendo, normalmente el computador, por ejemplo, está en el mismo espacio de la sala, que es donde más compartimos espacio, entonces siempre que ellos están en el computador hay alguien acompañándole. El antivirus de la mamá, el antivirus mamá, ese es el mejor control, entonces, ¿cuántas veces al día se sientan ustedes a usar algún dispositivo electrónico y cuál es el favorito, Vicky? El mío es el computador, normalmente estoy una vez al día. ¿Tienen horarios establecidos? No. ¿Una vez al día, el tiempo que quieras? Sí. Sí, no hay restricción. ¿Te lo pones tú misma? Tal vez no eres una consumidora extrema a la que hayan tenido que ponerle un límite, tú misma dices no, ya y ya. Ok, tú te autocontrolas y tú alejas. Yo, mi aparato favorito es mi consola y sí, también una vez al día y también me autocontrolo. Ah, qué genial, estos niños están autorregulados. Y por aquí con los de 10 y 18, ¿cuál es el aparato que más consumen? Ya ellos están en la edad de que definitivamente el aparato que más consumen es el celular y les sigue la tabla. ¿Ambos tienen celular? A partir de este momento, la niña que tiene 10 tiene celular. ¿Desde cuándo lo empezó a pedir? Desde hace unos 3 o 4 años. ¿Y cómo fue la negociación? Es que, es que mira, como yo tengo un hijo de 18... No se nota mi interés personal. No, 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 yo tampoco, yo estoy en el mismo proceso. Voy a entrar ahí algún día. Mira, es que como yo tengo un hijo de 18, y esto es una cosa, ojalá los padres lo tengan en cuenta, cuando tienen hijos que tienen esa diferencia de edad, tengan mucho cuidado con el que va primero, porque el que viene de segundo pone un ritmo muy distinto. No es lo mismo cuando arrancas con el primero que cuando ya el segundo llega y dice, ¿y por qué él sí? Y cuando el referente es uno de 18 ya... O sea, el tema es otro. Entonces, digamos, la negociación empieza a ser un tanto más difícil, y bueno, ahí vienen varias cosas. Una cosa que ha pasado en mi casa, no se quieran decir ellos cuando oigan esto, el primer aparato de ellos lo tienen que comprar ellos. ¿Esa fue la condición? Con sus ahorros, sí. ¿Sabes que yo le dije lo mismo a mi hijo mayor? Me gusta, me gusta. Vamos a anotar aquí, ten. Te juro que el primer celular, pues mira, la niña apenas lo está adquiriendo. Ahora, no es que ese fuera el primer contacto con un equipo celular. En la casa siempre había uno, el que iba quedando, entonces ahí ha activado una línea, solo llamadas. Hoy tiene celular, tiene llamadas ilimitadas, no tiene datos. Hoy la de 10 no tiene datos para fuera de casa. Casi nunca lo saca, porque al colegio no se lo permito llevar. Esa es una regla. Digamos, cuando sale, sale con nosotros y eventualmente cuando tiene ciertas cosas, pues se lo entrego para podernos comunicar. Eso es parte de nuestra realidad. Eso no hay que mirarlo como una cosa que hace una niña. Pues eso es lo que nos rodea, en eso estamos. Entonces, digamos, ella ahorró, lleva un año y tanto ahorrando para su celular. Me gusta eso. Yo empecé a hacer lo mismo con mis hijos ahora, un celular que nosotros dejamos de usar, lo tenemos ahí para esas situaciones donde lo creamos necesario. Y esa es como la prueba. Si son juiciosos, si están pendientes de él, si saben cargarlo, si lo saben cuidar, si le dan buen uso, ahí van ganando puntos para tener él su propio después. Leo, no lo hubiera yo dicho mejor, así fue, eso fue. En la casa hicimos este ensayo y mirar qué hacen con el celular y ahorita compró su celular, ahora que tiene 10 años. Con el de 18 te digo, apenas ahora, este año, por una eventualidad, por primera vez le compré yo un celular completo, pagado por papá y mamá completo. Del resto, incluso el de 18, cuando fue cambiando, él tenía que colocar también parte del valor. Ahora que está clarísimo que es frente al celular el tiempo de mayor consumo, ¿qué reglas hay en la casa? Por ejemplo, no sé si no en la mesa, no sé si no solos en el cuarto, el grande, que es una edad difícil porque ya son grandes, pero viven bajo mi tensión. Ya es un adulto, ya es mayor de edad. ¿Cómo ocurre? Todo eso va dependiendo de las dinámicas que van cogiendo las familias y de la manera como tú ves que ellos van interactuando con estos aparatos. Digamos, yo no he tenido mayores problemas con eso. Claro, en la primera fase, digamos, reglas, hay control, o sea, yo aplico y como lo que no conozca, voy y pregunto y hago que les apliquen los controles en el celular. Hay una anécdota de mi hija que decía que la tableta mía estaba mala porque no dejaba descargar lo que el hermanito sí podía descargar. Pues claro, es que como esa la usaba ella, pues ahí yo tenía unos bloqueos y unas restricciones para ciertas páginas, entonces ella no podía entrar. Entonces esa mía estaba mala, estaba mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces, digamos, los controles en esta primera etapa, en la mesa no. En la mesa no, hay tiempos, pues, de familia, cuando salimos, por ejemplo, a comer a los restaurantes, entonces alguien saca para algo puntual y es puntual. O sea, del resto empezamos a comer y tratamos de que no. Bueno, trato de que ellos aprendan, mira, la autorregulación definitivamente es un camino absolutamente positivo y ganador. Tú no vas a cubrir todos los momentos de los chicos por más que quieras estar. Si no los enseñas a que ellos aprendan a vivir y a manejar esa realidad, pues, no, no, si no es el amigo, es el vecino, es en el colegio la que sí lo lleva. ¿Qué pasa, niños, con los amiguitos de ustedes? Entonces, ¿les permiten también ese uso amplio que tienen ustedes de la tecnología? ¿Tus amiguitas también tienen ya cuenta en Facebook, Vicky, por ejemplo? Mis amigas, no. Bueno, una sí, una... ¿Contadas? ¿No son la mayoría? No. Ok. ¿Y qué te dicen a ti de cómo ocurre el uso de la tecnología en tu casa? Chévere. Chévere. Lo quisieran así. ¿No se los permiten o qué te cuentan? A Rosa, que es la amiga que sí tiene Facebook, sí le permiten ya estar a veces en la tablet, en el computador y en el celular, pero a Susi a veces sí le quitan el celular para que esté más tiempo con ellos y ya. ¿Y a Alejo? Yo sí. ¿Qué son amigos? ¿Cómo los ves? ¿O qué te cuentan? No, muy pocos tienen celular. Pero si uno... Y te dicen, ay, qué chévere, tus papás, como si te dejan o qué. ¿No? ¿Nada? ¿Lo manejan tranquilos? Sí. ¿No son angustiados por no tener un dispositivo? No. ¿Usan el de los papás? No sé. Pero el que sí tiene Instagram, creo, no lo usa mucho. ¿Y tú para qué usas el celular? Para jugar y para ver videos. Ok. Pues que creo que es el común denominado. Sí. Sí, realmente lo usan más para ver videos o para juegos del celular que realmente como celular. Además, porque yo tampoco les permito llevar el celular al colegio. El colegio no les permite llevar el celular al colegio. Porque pues creo que es el espacio de aprendizaje. Luego el celular tiene que estar fuera. ¿Pero usan el celular también como elemento de estudio, también para consultas o no? ¿Más el computador o la tablet? Sí, realmente muy rara vez, creo yo. Es más el computador y pues lo que te digo, el celular. Más como cuando van a salir con los amigos que van a hacer pijamados o lo que sea. Entonces, como para que uno esté tranquilo y le puedan estar escribiendo, mamá, estoy bien, mamá, mira. Entonces, también es como más por paz mental para mí que para ellos. Oye, yo me acuerdo cuando a mí me dejaban salir. Pues yo no era muy salidera. Salidera. Pero cuando me daban el permiso, porque así lo requería, la condición era, me llama cuando llegue al lugar. Claro. Consiga un teléfono público para poder llamar a la casa. Eso era la angustia. Hasta que yo no encontraba a uno y me reportaba, no tenía paz y felicidad. Y me consigue el teléfono de la casa donde va a estar el papá para llamar. Y ahora pues creo que la cosa facilita mucho en ese sentido, pero también se presta mucho para engaños, ¿no? La verdad. Sí, también. Entonces, yo creo que sí hay que educarlos así, desde la autorregulación. Muchísimas gracias. Y la confianza. Eso, ¿cómo se hace? Pues bueno, ya lo hablaremos ahorita con nuestros expertos que vienen además a contarnos sobre ese estudio del que les hemos estado hablando, que arrojó resultados importantes y que a partir de ello, pues no se trata de hacer una investigación por hacerla, sino de sacar conclusiones que nos aporten a todos, a ellos como empresa y a nosotros como consumidores. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Esto nos dice, los mayores riesgos a los que se exponen niños y adolescentes mediante el uso de Internet son 41% uso excesivo de Internet, 34% contacto en Internet con personas desconocidas, y 33% visualización de imágenes sexuales en Internet. Estos datos son sacados del estudio, ahorita profundizamos en ellos. Estos datos son sacados del estudio, ahorita profundizamos en ellos. ¿Quién es el veemagüete de la casa? ¿Quién? 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 Eso, Jerónimo. Jerónimo Gutiérrez Ramos. ¿Quién es el veemagüete de la casa? ¿Quién es el veemagüete? Jerónimo, está nuestro mamarazzi de paso a paso, ¿no? ¿Sabe quién está más contento? ¿Sí, papá con ese hijo, ese hijo con ese papá? Ahí, recuerden que a ese mismo correo, paso a paso, arroba telemedellín.tv, nos pueden enviar sus videos, sus fotografías, y las grandes citas pequeñitas para participar en los cupos que se estarán entregando para el taller de Neurotips. Hoy hablamos de la importancia de la conexión, la relación de nuestros hijos, de niños y adolescentes con Internet. Nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Viviana Cano. Viviana, bienvenida a Paso a Paso. Un placer saludarte. Ella es socióloga, magíster en gestión de ciencia y tecnología, y además líder de sostenibilidad de Tigo Uni, que con la Universidad de Afid, pues, son los quienes hicieron este estudio. Bienvenida. Muchas gracias. Empecemos por ahí. ¿En qué consiste el estudio? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, les cuento. Nosotros en el marco de nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial, hicimos con la Universidad de Afid un estudio para entender cómo los niños y los adolescentes están haciendo uso de la tecnología. Están usando Internet. ¿Para qué están entrando a Internet? ¿A través de cuáles dispositivos? ¿Cuáles son las actividades o las habilidades que ellos tienen en el uso de la tecnología? Y también un poco los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ellos tienen en el uso del Internet? Más allá, obviamente, del tema de la responsabilidad social, que de alguna manera obliga a empresas como ustedes, digamos, a tener un poco de conciencia sobre el tema, ¿qué motivó que se aliaran con Eafid, que este fuera, digamos, el foco de esta responsabilidad social, los niños, los jóvenes, los adolescentes? ¿Han notado algo en cuanto al consumo, preocupación de los padres? ¿Les llegan frecuentes consultas, que a veces no tenían argumentos para responder? ¿Cuál es un poco el contexto de la investigación? Sí, mira, cuando una empresa decide hacer responsabilidad social, lo primero que se pregunta es, ¿cuáles son los impactos que su producto o su servicio puede estar generando? Entonces, nosotros, en busca de esos impactos, de cuáles eran las formas como nosotros estamos llegando a los usuarios, ¿qué estamos haciendo? Cuando emprendimos esta investigación, la Universidad de Eafid los consultamos, les contamos cuáles eran nuestras necesidades, qué era lo que estábamos interesados en realizar, y nos presentaron una propuesta de investigación con toda la profundidad y la rigurosidad necesaria para poder hablarles a los papás de cómo acompañar a los niños en el uso de la tecnología, tecnología que viene desde nuestra empresa. Entonces, para nosotros, con criterio de responsabilidad, era importante poder tener insumos claros, problemas profundos y suficientes para poder hablar de estos temas con ellos. Pero desde los quehaceres diarios de la empresa, ¿sentían ese vacío? O sea, llegaban papás con dudas, con inquietudes, ¿y cómo los ayudamos, cómo los orientamos? Realmente, nosotros ofrecemos un servicio que puede consumir cualquier persona, no está en nosotros tomar la decisión quién lo consume, pero más allá de eso, conectar con el público que tenía esas inquietudes, ¿sentían tal vez que existía ese vacío, que cada vez eran mayores las dudas? Sí, digamos que este es un tema que cotidianamente tiene que ver con todas las personas y que además nosotros estamos poniendo Internet en la mano de los usuarios, entonces, ¿qué mejor responsabilidad social que ayudarles a entender cómo esa tecnología que está en sus manos y que nos abre un mundo de oportunidades todo el tiempo para que puedan sacarle el mayor provecho? Entonces, claro, llegaban también un poco de los usuarios, pero también venían de nuestros intereses y nuestras preguntas en cómo hacemos que el uso de nuestros productos sea de una manera responsable y que genere para ellos muchos beneficios. ¿Ese estudio se hizo solo en Medellín o en otras ciudades del país? Este es un estudio nacional. Nosotros tenemos datos de las principales ciudades del país, pudimos abarcar las necesidades en materia de uso de tecnología de niños entre 9 y 16 años alrededor del país y trabajamos en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali, en el Eje Cafetero, trabajamos aquí en Medellín para recoger esos datos nacionales de cómo en Colombia están haciendo uso de internet los niños y los adolescentes. ¿La información varía mucho de ciudad a ciudad o en general es más por edades? La información por cada ciudad va teniendo algunas particularidades. Ahorita les cuento un poquito para el caso de Medellín, por ejemplo, en dónde estamos encontrando diferencias, pero encontramos un nivel de homogeneidad, sobre todo en estratos socioeconómicos. Así hablemos un poco de manera general, ya lo vamos a ir detallando, por supuesto, pero ¿qué arrojó el estudio? Bueno, lo primero, y fue muy rico escucharlos ahorita a ustedes hablar con los niños porque muchas de las cosas que ellos les cuentan que están haciendo es lo que nos arrojó la investigación. ¿Qué nos cuenta la investigación? ¿Cuáles son los dispositivos que están utilizando para internet? Por ejemplo, el 76% de los niños y adolescentes están haciendo acceso a internet a través de sus dispositivos celulares. ¿76? 76, es un dato muy grande, ¿cierto? Que pensaríamos que se hace desde el computador o se hace desde la tablet o se hace desde el computador de escritorio, pero no, lo hacen desde sus dispositivos celulares. Entonces, este es un dato que nos llama la atención en el sentido en que desde los 9 años ya tienen un celular y tienen celular con acceso a internet. Adicionalmente, encontramos también que el tiempo de uso que están permaneciendo en internet es entre 3 horas, 30 minutos para los niños entre 9 y 12 años y los adolescentes entre 15 y 16 están pasando 5 horas diarias en internet. Entonces, ¿adolescentes entre 15 y 16? Y 16 años. ¿5 horas? 5 horas diarias en internet. Y para un niño de 9 años, ¿3 horas y media? 3 horas y media. ¿Y mucho tiempo al día? Sí, pues digamos que es un tiempo en el que ellos están allí haciendo actividades del colegio, Eso me iba a preguntar yo. ¿Cuál era el uso de ese tiempo? Claro, porque ellos están ahí conectados, pero ¿qué están haciendo? ¿No es solamente entretenimiento? No solamente es entretenimiento, también son actividades educativas, también es, por ejemplo, el uso de redes sociales, ellos están haciendo uso de redes sociales. ¿A partir de qué edad? ¿Se supo? ¿Empiezan ellos a tener sus propias redes sociales? Tenemos datos de que el 56% de los niños de 9 a 12 años ya tiene una red social. 56 es alto. ¿Y por qué te estoy dando el dato de 9 a 12 años? Porque la edad, digamos que está como en los términos de condiciones de las redes sociales, es que una red social se abre cuando tienes 13 años. Sí. Entonces esto quiere decir que los niños menos de 13 años ya están teniendo un perfil en una red social. Y la red social que más se está usando es Facebook. ¿Sabemos si la mayoría de este 57% es? ¿Cuentan con el aval de los padres o está como bajo cuerda? Los papás están ayudando a decir ¿Los papás saben que tienen una red social o los papás han acolitado la apertura de esas redes? Sí, por acá me traje... Sí, el pastel, son muchos datos. La cantidad de los datos y preguntamos también por eso. ¿Qué les permiten los papás hacer a los niños en el uso de Internet? Y el 64% le está permitiendo tener una red social. ¿Esto qué quiere decir? Que estos niños en su mayoría sí están teniendo permisos de los padres para eso. Bueno, pero hay un 46% que no. Que no. Hay un 46% que no y hay un 13% que está totalmente restringido del uso de las redes sociales. Entonces... Estos resultados, por supuesto, chévere es tenerlos, pero más allá de tenerlos es qué hacer con ellos. En el caso concreto, por ejemplo, de estas cifras, ¿cuál es la orientación que la empresa le da, digamos, a los consumidores papás, que es nuestro nicho hoy, que nos reúne aquí todos los días preocupados por lo que están haciendo los niños, en particular con temas que son un poco ajenos a nosotros? Esto de las redes, el Internet, la apertura de las redes sociales y el manejo de las mismas, navegar, los controles parentales, todo esto quizá para ellos con sus hijos va a ser algo muy fácil, pero a nosotros nos cuesta un poco. ¿Qué hacemos con esos resultados o cuál es la recomendación? Bueno, estos datos nos tienen que servir para algo, ¿cierto? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que necesitamos fortalecer el concepto de la mediación. Les voy a explicar eso en qué consiste. Por favor. Mediación significa acompañamiento, es cuando un adulto te está acompañando en el uso de la tecnología. La investigación nos mostró algo también muy importante y es que la primera persona a la que recurren cuando necesitan o tienen una situación en internet es a sus profesores. No importa que parezca al revés, pues que sean ellos los que nos acompañen a nosotros en el uso de la tecnología. Bueno, pero vamos a ver en qué consiste eso de la mediación, el acompañamiento, porque muchas veces los papás, ¿qué es lo que hacen? Se distancian de los hijos porque no saben hacer uso de la tecnología, pero tampoco se involucran con ellos en enséñame, explícame qué es un youtuber, explícame qué es un influenciador, qué es un instagramer. Los niños tienen muchas cosas para enseñar en el uso de la tecnología de los papás, que necesitamos que los papás reconozcan que ellos son los adultos de la relación y que internet es como la vida física, así como te dicen no le hables a un desconocido, no le abras la puerta de la casa a un extraño, no te cruces la calle con el semáforo en verde, esas reglas que tenemos para la vida aquí y la vida cotidiana también se tienen que ir al mundo del internet sin necesidad de que, si yo no sé usar el Facebook, entonces no sé cómo acompañan a mi hijo en el uso de la tecnología, ahí tenemos que hacer una diferencia, no sé si me explico, y es la importancia de que... Es como el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad, más o menos. O el desconocimiento de la herramienta en puntual no exime que el papá no conozca, por ejemplo, que en Facebook puede hablar con extraños, entonces el papá sí sabe que hablar con extraños puede ser algo que pone en riesgo a sus hijos y hablar con extraños pasa en la vida física pero también pasa en internet. O si bien puede que no lo sepa porque habrá casos en que yo no tenía ni idea que uno ahí podía conversar con otras personas, pues digamos que es nuestra responsabilidad investigar, conocer lo que usan los hijos y cuál es la mejor manera de hacerlo, pues propiamente no preguntándole a ellos, habrá mucha información sesgada. Hay muchas maneras de hacerlo, una forma es a través de los mismos niños, ¿por qué? Porque es que lo que necesitamos es que se genere confianza y que se fortalezca el diálogo y que cada vez los papás sean capaces de conversar con sus hijos acerca de lo que están viviendo en el uso de internet y eso pasa también por ser curioso porque el papá le pueda preguntar a su hijo explícame esto qué es, esto de qué se trata y lo otro ya las mismas búsquedas que permite internet, recordemos que internet pues yo creo que ya no somos capaces de vivir sin él por todas las oportunidades que nos brinda, entonces ahí también se puede buscar información sobre qué es Facebook, qué es una red social, cómo funciona una red social y la regla básica que todo lo que nos prohíben termina siendo más atractivo, lo que más nos gusta entonces lo mismo tenemos que llevarlo a internet, no se trata de la prohibición, no se trata del control sino de que conozcamos, aprendamos, nos enteremos, veamos qué están haciendo los niños allí, pero no desde una mirada lo voy a prohibir, lo voy a controlar sino más quiero entender y te quiero acompañar. Diana, ¿cuáles han sido los resultados que más han impactado, que más pueden preocupar de esta investigación? A mí me llama la atención una cifra que veo aquí que tiene que ver con los comportamientos y es que dice que el 64% de los niños han navegado porque no tenían nada más que hacer. Mira, ese es un dato precisamente que nos está hablando también de qué está pasando en la cotidianidad y en la vida diaria de las familias. Que el 64% esté en internet porque no encuentra otras cosas que hacer, hay que hacernos una pregunta frente cuáles actividades extracurriculares se están desarrollando. Que era lo que yo le decía a la mamá que nos llamó ahora, o sea, que la felicitaba porque es que dar el paso no es fácil. Proponer actividades extras no es una tarea fácil, quizás es mucho más fácil entregarles una tablet y tenerlos ahí. Claro, y muchas veces lo que hacemos es entregarles una tablet o un celular y los llevamos como si la tablet o el celular fuera la niñera. Y digamos que eso, cuáles son los valores o cómo estás acompañando al crecimiento de tus hijos a través de eso también. Entonces, no quiere decir que navegar en internet porque no tenga otra cosa que hacer es malo, sino que el papá sabe qué está navegando, qué está consultando. Es posible que muchas de esas actividades sean también para la educación. Que una de las cosas que me preguntabas que es clave es de lo que encontramos en el resultado y es que a mayor uso están haciendo los niños y adolescentes en el uso de internet para actividades escolares, para actividades creativas, para hacer un proyecto en otras ciudades. Esos niños que estaban haciendo mayor uso en esos temas están menos expuestos a los riesgos. Eso es lo que nos toca a nosotros como padres, frente a todos estos resultados que arrojó la investigación que ya decíamos no es por tener unos resultados sino que hay que hacer algo con ellos. ¿Qué les toca a ustedes como empresa de telecomunicación? Bueno, nosotros como empresa de telecomunicaciones desde Tigo UNE estamos promocionando Entender Esto, que los padres de familia conozcan sus hijos que están haciendo en internet, cómo pueden fortalecer el uso del internet para temas educativos, para las oportunidades, porque cuando están haciendo uso de internet, lo que te decía ahorita, los disminuimos ese potencial de riesgos al que puede estar expuesto. ¿Hay paquetes, digamos, especiales para los niños? Nosotros lo que vamos a hacer, esta estrategia se va a ir a los colegios. Tenemos actividades específicas para los niños entre 6 y 12 años, para los adolescentes, para los papás y para los profesores. ¿Por qué? Porque los niños están envueltos en un entorno completo, entonces no es suficiente con que le hablemos a los papás, también necesitamos que los profesores conozcan cuál es su rol y cuáles son las guías con las que ellos pueden llevar a los niños en el uso del internet, especialmente en actividades educativas, que es donde hay un potencial muy importante y también con los que los están cuidando. Ejemplo, cuando el papá sale a trabajar o la mamá sale a trabajar, ¿quién se queda cuidando a los niños? ¿El abuelito o se queda cuidándolo una vecina o alguien conocido? Se queda cuidándolo el celular. La niñera electrónica. La niñera electrónica a la que hemos hablado tanto acá. Y de eso los papás tienen que saber, ese celular, cuál es el objeto que cumple, por qué está ahí, qué tipo de actividades se están desarrollando con eso, entonces nosotros nos vamos a ir a los colegios a poder hablar con la gente de estos temas y contarles Pero hay estrategias, más allá de comunicar esta información también para que la tengan los niños, hay estrategias desde la parte logística y de mercadeo y ventas que favorezcan a los papás que a veces les cuesta entrar en contacto y uso, por supuesto, de unos controles parentales como unos paquetes sesgados donde solo puedas llamar a cinco personas, donde solo tantas te puedan llamar y uno elige quién, donde tu plan de datos no va a tener acceso a ciertas páginas y uno pueda restringirlos con el operador. Eso facilitaría, pienso yo, o por lo menos a mí me facilitaría mucho la vida porque me cuesta eso de instalar un control parental, averiguar cómo es. De entrada, me da perezo, o sea, para decirlo así. Mira, y te tengo que decir algo y es, esas estrategias existen, los controles parentales existen, pero también tenemos que hacernos una pregunta y es la efectividad de estos. La investigación nos mostró que los controles técnicos, o sea, los que están sobre un bloqueador de una página, de un contenido, de una palabra específica, no son los más efectivos porque los niños ya saben desbloquearlos. Y van a YouTube y encuentran cuál es el tutorial para desbloquear el control parental de, por ejemplo, el Expos o el del Nintendo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es los controles parentales, ¿en qué edades es pertinente? Entonces, para los niños más pequeños podría funcionar un control parental, que hay muchas aplicaciones que están incluso en las tiendas de aplicaciones de los celulares. Norton Family, por ejemplo, es una, Familia Segura es otra que sirve para esto, pero no sirve para todas las edades. Entonces, lo que cada mamá y cada papá tiene que saber es en qué momento está su hijo frente al uso de la tecnología y si un control parental es lo más efectivo o no. Entonces, por eso, nuestra estrategia no es solamente enfocada a temas técnicos, sino que tengan esta información para que con los criterios familiares, para la formación que tengan establecidas de sus hijos, revisen cuáles son las opciones más adecuadas. La apuesta de nosotros es por la mediación activa, no es la mediación técnica porque es la menos efectiva. Es que es tan importante crear esa conciencia en los padres y en los niños ya como usuarios y lo que decía Moni, es tan difícil dar ese paso que creo que hay datos reveladores en el estudio. Dice que, por ejemplo, el 43% ha intentado sin éxito navegar menos en Internet y el 31% ha descuidado a su familia por estar en Internet, reconocen que ha habido ese descuidado. O sea, aparte del ejemplo, lo que hablábamos ahora. Los niños aprenden bajo imitación, pero los adolescentes, por ejemplo, quieren ser muy autodidactas y quieren autoaprender y autorregularse un poco lo que estábamos hablando ahorita. El asunto con ellos es cuáles son los criterios que tienen para poder ser autorreguladores en el tiempo que están en Internet, en las actividades que están desarrollando en Internet, en el tipo de dispositivos con los que se están conectando. Entonces, ahí mira que esto más allá de una conversación técnica es como los acuerdos familiares a los que es necesario llegar en el uso de la tecnología y que eso pasa, por ejemplo, por acordar en qué lugares de la casa va a estar el computador, hasta qué horas, por ejemplo, vamos a hacer uso del Internet. Después de cuando nos vamos a ir a dormir, el celular se queda en la habitación de cada uno o los dejamos en algún lugar específico. Manual de estilo para el uso de los elementos tecnológicos en la casa y creo que toca porque la regla es para todos, no es imponerle sanciones y reglas a los niños y nosotros nos sentamos a la mesa con el celular pero ellos no pueden y cosas así, o sea, las reglas en ese sentido tienen que ser para todos. Para todos. Absolutamente. Nos vamos a ir a una pausa con nuestra frase que tiene que ver mucho con la que acabamos de comentar y ya volvemos para seguir hablando de este tema en Paso a Paso. Porque la frase nos dice educar es mostrar enseñar, instruir, preparar, no es ocultar ni esconder. Una buena educación genera confianza y respeto. De lo contrario, sin orientación y límites claros solo se crean desconfianzas en el ambiente familiar. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 No, super. Isabela y Julieta están en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Y en la línea ya tenemos también llamadas a Valentina, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué edad tiene Salomé? Tiene dos años. Dos años. Muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta? Estás preparando con todas por lo que veo. ¿Cuál es tu pregunta, Valentina, o tu experiencia? No, mi hija es muy apegada al computador, ¿cierto? Pero nosotros le tenemos un límite, digamos que ella llega de la guardería y cada rato es el parque, el parque, el parque, ¿cierto? Entonces nosotros la llevamos un rato al parque, tiene un, como digamos que le ponemos, ella llega a las tres y media de la guardería, a las cuatro la llevamos al parque, para que no se nos duerman, para poder ya a las ocho, ya pedir fiesta para dormir. Se le pone de cuatro a, de cuatro de la tarde a cuatro y media se le pone a ver su programa Pepa, su programa es Pepa, entonces se le pone Pepa un ratico y ya. Entonces cuando le decimos a Lomé, ya es la hora de apagar el computador, no, es que se va a decir mero berrinche, entonces nosotros, ah, entonces Pepa se fue a dormir. Entonces ya se le entiende, pues lo que están hablando es la vida real, lo que pasa ahora con nosotros, pues yo todavía soy muy joven por la tecnología, pero si yo le doy mal ejemplo a mi hija, yo no quiero que más adelante ella sea afectada con la tecnología, porque ella se va a pegar cada rato del computador, ¿qué por qué? Ah, eso me va a sacar de apuros y todo eso, entonces mejor explicarle bien los daños que tiene. A las horas de la noche, no sé, tiene una, el computador trae unos chistes que afectan mucho al cerebro. Mi papá nos ha explicado, no le hagan ese daño a la niña, que eso es malo, pues nosotros tenemos que evitar que los niños tengan tanto cosas electrónicas en la cabeza, dedicarle pues un rato del computador, otro de juego, pues cada rato no se puede en las cosas telefónicas. Así como el internet, pues mejor, ah, que vamos a ver una película, pero la película inventémonosla nosotros, o ya la por un lugar diferente, y así. Pues en el jardín nos dan dos también charlas sobre la cosa de la tecnología, porque hay niños entre los cinco años que ya no los despega nadie del computador, ni del Xbox, y todo eso, ya, usted lo puede ver, ah, le pegó al otro, mamá, usted qué le pone a hacer al niño, ah, es que el niño todos los días está jugando en el play, entonces está jugando lucha, entonces el niño ya sabe cómo pegarle al compañerito y todo, entonces uno debe enseñarle las cosas a los niños. Valentina, no, te iba a decir que veo que vas muy bien encaminada, el tema tampoco es la prohibición absoluta, sino tener límites y reglas previamente establecidas y acordadas con ellos. Yo creo que sí, lo que siempre hemos dicho acá, un niño que se porta mal es un niño que quiere pertenecer bajo el eslogan de la disciplina positiva, pero cuando uno negocia con ellos, mira, yo digo que 15 minutos, mamá, yo digo que 20, bueno, entonces entremos en una negociación, lo vamos a ver tanto, pero si ellos previamente han participado del diseño de la regla, la acatan muchísimo más fácil. Claro, porque hace parte de ellos también. Y ponerle límites en el consumo, claro, es lo que tiene que haber y lo que tenemos que poner todos, hasta que logren, como veíamos en la vida real, su propia autorregulación en cuanto al consumo, que es lo ideal. Y que también de alguna manera que lo que están viendo sobre internet tenga un fin productivo, o se está conectando con alguien de otra parte del mundo para hacer una tarea, hacer un proyecto, o están descubriendo nuevos inventos que hay sobre la tecnología. Claro, no se ha sanizarlo tanto. En ese sentido hay datos clave y muy positivos del estudio, que creo yo, algunos de ellos dicen, entre más edad tiene el niño, más tiempo tarda en superar una experiencia incómoda ocurrida en internet. Pero dice también, a mayor uso de internet para actividades educativas, menos solicitan mensajes de contenido sexual. Entre más edad tiene el niño, más tiende a conocer por internet a un adulto. Entre más uso de internet para actividades educativas, menos se encuentran con personas que conocieron por internet. Y a mayor edad, mayor probabilidad de enviar una foto o video mostrando a alguien sus órganos sexuales. Son datos bien contundentes. Y tenemos que ser también conscientes de cuál es el momento en el que el niño está en su vida. Cuál es la etapa evolutiva en la que se encuentra. Porque cuando ya empieza la vida adolescente, en la vida adolescente los adolescentes quieren socializar, quieren conocer otras personas, quieren encontrar otras alternativas, están explorando su sexualidad. Y eso pasa en la vida física, pero también pasa en la vida digital. ¿Hay datos de a qué edades están teniendo los niños celulares? Nosotros hicimos la investigación a partir de los nueve años. Ya te contaba que desde los nueve años el 76% está accediendo a internet desde el celular. ¿Pero propio? Sí. ¿El estudio determina si es propio? Porque pues muchos usan el de los papás. Sí, no necesariamente dice si el celular es propio o no, sino cuál es el dispositivo que están utilizando para poder encontrar, para poder navegar en internet. Ok. ¿Qué encontramos también en esto? Que el 75% está haciendo uso o está accediendo a internet en sus habitaciones, en un lugar privado. Entonces ahí también hay una pregunta importante para los papás y es cuando ellos están navegando en su propia habitación, el contexto es privado, esto, ¿qué están navegando? ¿Tienen una regulación de cuánto tiempo están allí? ¿Se involucran con ellos en las actividades en las que están? Ok. Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo y datos del estudio por analizar muchos. Nosotros podemos volver a hacer otro programa de un tema puntual, ¿qué hacen? Las actividades que hacen los niños ahí cuando entran en la red, finalmente por dónde acceden, cómo acceden, con quién tienen contacto. Creo que valdría la pena también conocer, al menos los que no somos muy digitales y no tenemos como por la propia experiencia manera de darnos cuenta de eso. Si alguien quiere conocer ese estudio, puede encontrarlo públicamente. Es disponible en la página web contigoconectados.com, www.contigoconectados.com, ahí está la información y está la información incluso por ciudades. Entonces si ustedes quieren ver específicamente para el caso Medellín, cómo está el tema, un gatico que se los dejo allí, tenemos 11% de diferencia en los niños y adolescentes de la ciudad, se han quedado sin comer o sin dormir o han descuidado a su familia por estar haciendo uso de internet. ¿Y eso es muy de Medellín? Es de Medellín, eso nos está pasando más en Medellín. Bueno, vale la pena entonces volver, volver por acá las puertas abiertas, muchísimas gracias no solo por venir, sino por estos temas de responsabilidad social. Felicitaciones y gracias por compartirlo, es un tema de todo nuestro interés y nuestra pertinencia, así que bienvenida siempre. Muchas gracias. Si usted es de los que comparte internet con sus hijos y les permite tener acceso a ellos, pues maravilloso. Si es de esos que no lo deja tocar el computador, ni abrir una cuenta en Facebook, ni nada, porque no quiere que se lo toquen, no quiere que se lo miren, no quiere que comparta con nadie. Pues mucho cuidado, puede ser el programa suyo el de mañana que es de Padres Protectores, Niños Sobre Protector. Sí, sí, ahí estaremos nosotros también conectados con el tema, los esperamos. Chao, chao.